Buenas noches, queridos oyentes. Aquí comenzamos el Camino de Santiago por Sónica Más. Siempre 19 horas, 19 a 20 estamos. Realmente contentos porque, bueno, un viernes más, con ganas, con fuerza. Hoy tenemos algo bueno, ¿no? Que nos van a decir cosas. Así es, va a ser un programa. ¿Quién va a estar? Vamos a tener de invitada Graciela Alfonsi, especialista en inteligencia emocional, numeróloga y escritora. ¡Qué bueno! También algo de tarot. Tarot y... ¿Y si quieren, si las personas quieren? Las redes que nos pueden estar escuchando, puede ser Instagram, arroba el Camino de Santiago, Facebook, arroba Santiago de Compostela, Twitter, arroba Santiago de Compostela, Facebook, arroba Santiago de Compostela, prensa, Facebook, arroba Radio Santiago de Compostela, YouTube, www.santiagoradiotvcompostela, arroba CFD Producciones Internacionales, producción general, Carlos Federico Dauley, www.sonica.com.ar, al teléfono 43714740, al WhatsApp 11-22627728. Repito, 11-22627728. Eso es para mandar mensajes. El teléfono también pueden llamar, si quieren, al 4371... 4740. 4740. Así es. En sí también hay un teléfono que pueden llamar y que pueden hablar con Graciela, de la cual es el 11-337-09-374. Por ahí la pueden encontrar ahí. Y puedan hacerle alguna consulta. Y preguntarles. Sería muy bueno. Tener lápiz y papel, me dijeron. Sí. Porque ella ahí... Con fecha de nacimiento. Con fecha de nacimiento. Así que bueno, vamos en minutos, vamos a estar con ella. Vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Sí, hacemos una pausa para después empezar. Ok. ¡Gracias! 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 CFD, Producciones Internacionales y S-Marx, Producciones Prensa y Difusión, auspician El Camino de Santiago, todos los viernes de 19 a 20 horas, por Grupo Radio Sónica Más. La vía de comunicación es 4371-4740. Podés encontrarnos en todas las redes y canales. Facebook, Facebook Live, Instagram, YouTube. Un nuevo equipo, una nueva organización y toda la buena onda y energía de su conductor Santiago Compostela con su camino de Santiago. Si buscas a alguien muy especializado en temas laborales, comunicate con Abogado UBA. Derecho de familia, sucesiones, jubilaciones, pensiones, servicio doméstico, en lo civil y comercial. Teléfono 15-50-56-8278. O si no, por semogan77.com.ar La curiosidad, lo nuevo de Daniela, la cantante. Tuve la curiosidad de volvernos a encontrar. Daniela, la cantante. Contratación directa, 115-70-72-115. Instagram, jb-press-bajo. Daniela, la cantante. Artista exclusiva de JB Producciones. Solo artistas originales. Bueno, estamos en el aire. Bueno. Vamos a recibir a Graciela Anfosi, ¿no? Anfosi. ¿Cómo les va? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, hermosos caballeros. No, porque estamos casi... ¿Qué tal, Graciela? Contanos, sos escritora, numeróloga. Ah, bueno, y algunas yerbas más. Bueno, lo que pasa es que a lo largo de la vida, después de 28 años de carrera, y durante que duró mi carrera de docente, fui adquiriendo conocimientos que cada vez me impulsaron más a tomar distintos temas. Sí. O sea que yo estoy en la parte de historia, filosofía y lengua. Pero sucede que una vez dije, las manos las voy a sacar debajo de la mesa y las voy a empezar a mostrar. Porque son infinitas las líneas que tengo en la mano. Y así empezó mi investigación en quirología. Después ya me fui a la numerología. Busqué todas ciencias exactas, porque las probables es como que las sé, pero no me gusta aplicarle porque es una probabilidad. Claro. Y bueno, y la parte de la filosofía antigua, la filosofía hermética, me apasiona mucho. Entonces, en ese apasionar de lo antiguo, surge Pitágoras. Porque la numerología es una ciencia pitagórica. Sabías vos que fue el descubridor de la estrella del Pentágono, que separado sus lados, siempre cortado en la mitad, hace surgir lo que vendría a ser la escala musical. Claro. Es decir, él tomaba una varilla, la cortaba por la mitad, por la mitad, por la mitad, así, y logró las cuatro notas. Todos los que pertenecían a esa sociedad pitagórica, se dibujaban en la mano una estrella de cinco puntas, la pentagonal. Y como yo la tengo en las líneas de las manos, me llamaba mucho la atención. Y bueno, entre descifrar lo que vendría a ser el alfabeto antiguo, porque el alfabeto occidental contempla algunas letras y otras no. Sí, sí. Hay muchas personas que estudian numerología con el alfabeto occidental, pero con el alfabeto antiguo es, digamos, lo que realmente quiso hacer Pitágora el descubridor. Sí. Que al globo terráqueo lo dividió en cada 360 grados en nueve partes. A cada parte de ahí le colocó una letra. Y después se repite hasta llegar a sumar las 27 o 28 letras que tiene el alfabeto. ¿Qué es lo que la numerología aporta a las personas? Sí. Bueno, aparte de la personalidad que va a tener sus blancos y sus oscuros, le va a aportar la capacidad de temperamento que tiene, que el temperamento es a nivel genético y también lo confirma la inteligencia emocional. Algo que también me encantó y me especialicé. Y el nacimiento. A través del nacimiento, porque muchas personas nacen en el mismo día, en el mismo año, pero se diferencian en el nombre. Tienen distintos nombres. Ahora, también en distintos horarios, pero ese horario lo toma la astrología. La astrología. Sí. Entonces, él tomó unos planetas, pero no todos eran planetas. Él comenzó por el sol y la luna, que es un satélite. Se fue a Júpiter. Ahí están llamando por teléfono. Bueno, gracias. Vamos a ver. Me dijeron que iban a hablar desde Colombia. A ver, sí. Buenas noches. Hola. Sí. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Sí. ¿Querés hablar con Graciela? Sí. Bueno. Decime la fecha de nacimiento. El año. El año. ¿Qué tal? Ahí, ahí. Hola. 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 Decime el año. ¿Cómo? Tu año. ¿De qué naciste? 1961. Catorce. Catorce. Catorce de marzo de 1961. Catorce. Catorce de marzo de 1961. Bueno. Catorce de marzo de 1961. Sí. Vos tenés un damocle, que después voy a explicar a lo largo del programa lo que es el damocle, que es el triunfo. Es el carro del triunfo. Es, imaginate un carro antiguo de Grecia o de Egipto, pero no tiene conductor humano. Si no, tiene dos esfinges. ¿Qué pasa? ¿Cuándo me dijiste que naciste? El catorce de marzo de 1962. Bueno, sos pisiana. Por lo tanto, al ser pisiana, muchas veces en tu vida, vos digamos que te revelás a que te manejen otros. Quieres manejar vos. Y cuando querés manejar vos, no llegás al triunfo, sino que perdés. Y has perdido físico, casas, tuviste un juicio también que estuviste a punto de perderlo, que te costó muchísimo. Y vendría a ser que en esta vida despegaste en el año del primer mundial argentino ganado por nosotros, 1978. A partir de ahí, vos tenés que reflexionar qué te fueron sucediendo en los años en los que yo te voy a decir. Pero anotátelos, porque hay veces que las personas recuerdan y hay veces que no recuerdan lo que les pasó. Siempre puede ser algo positivo, como comprar una casa, hacer un viaje, una mudanza, recibir un título, etc. O también puede ser una pérdida, la pérdida de un juicio, la pérdida de salud. Entonces, el ser humano, como la tarea más titánica es conocerse y se desconoce, muchas veces no tiene en cuenta, digamos que esos años que a pesar de la persona, digamos que el universo lo encamina a que le suceda eso para que aprenda. Ahora, 1978 es el tuyo, ¿ya lo anotaste? Comenzamos por 1987, 1996, 2005, 2014. Y el año pasado, 2023, también tuviste un aprendizaje. Creo que después nos podés contar a través del Facebook qué te sucedió. O si tenés que comunicarte conmigo, retené el nombre y el apellido mío, me buscás en el Facebook por un mensaje privado, me haces alguna preguntita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, sí. Acordate, no trates de manejar vos la vida, dejá que la vida te conduzca. Un placer. Gracias. ¿Hay alguna otra amiga tuya que quiere preguntar? ¿Qué tal, Alu? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Bárbara y mi fecha de nacimiento es el 27 de febrero de 1987. ¿Visiana también? Exactamente. ¿1987? Sí. Ay, 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 vos sabés que estoy con el brazo un poquito mal desde hace 21 días. Bueno, hoy veamos. Este, digamos que tú, Damocles, que ahora cuando pueda explicarlo, este lo voy a hacer, está centrado en el padre y en el ser masculino. Bueno, ¿qué sucede? Cuando vos, digamos que estás bien, todo con la parte masculina te va bien. Digamos, hijo, marido, padre, etc. No sé si dije, amigo. Bueno, y digamos que cuando vos estás un poquito, así como en rebelde, te va mal con esas personas, con el sexo masculino. Porque, aunque vos no lo quieras creer, vos sos un poquito controladora. Sí, la verdad que sí. Entonces, vos no vivís tranquila controlando. Tenés que aprender a soltar ese control y navegar libre vos. ¿Estamos? Vos despegaste en el 2012. Anótalo. Para saber qué es lo que te sucede. Porque después me encuentran en el Face. Y yo les sigo explicando un poquito más, porque acá hay muchas personas que están en la cola de los llamados. Y 2021 es tu segundo año de aprendizaje. Fíjate que te pasaron esos dos años y el próximo va a ser en el 2030. Así que, como uno siempre quiere cosas positivas, no es necesario esperar a que te venga un aprendizaje en el 2030. Vos ya desde ahora podés programar. Querés un viaje, empezás a ahorrar. Querés comprarte una casa, empezá a ver las posibilidades de comprarte una casa o de alquilarla o lo que necesites hacer. Desde ahora empezás a proyectar para que, llegado el año 2030, te baje eso servido o tal vez te baje antes. Bueno, mi amor, fue un placer. Bueno, gracias por llamar al programa y gracias por hablar con Graciela. Bueno. Bueno. Besos. Gracias. Dale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Veamos que estamos hablando del Damocle. Damocle. Según la mitología griega, Damocle era un hijo de una humana y de Zeus. O sea que era un semidios. Él podía matar a los humanos por su fuerza, pero un dios lo podía matar a él. Entonces, se escapaba del Olimpo y le gustaba vivir entre los humanos. Venía Zeus, lo buscaba y se lo llevaba de nuevo. Y así, tres o cuatro veces se le escapó, porque le gustaba estar entre los humanos. Entonces, para que no les hiciera daño, Zeus puso una espada invisible sobre su cabeza para que, si él se portaba mal, la espada se le iba a clavar. Si no se portaba mal, la espada siempre iba a estar a la misma distancia sin afectarlo. ¿Qué es lo que nos hace al ser humano? Tenemos algo pendiente sobre nuestra cabeza. Nos portamos mal, seguro que eso pendiente nos envuelve. Si no nos portamos mal, no nos va a envolver. No nos dejemos tentar por los sentimientos negativos. Las personas piensan que, ¿cuáles son los sentimientos negativos? Aunque ustedes no quieran creer, son equivocaciones del ser humano. Son los siete pecados capitales, porque pecar significa equivocarse. ¿Y cómo uno puede hacer para controlar la forma de decirlo? ¿La soberbia? No, en ese sentido estás en pareja y, bueno, no les digo controlar, pero sí estar seguro que la persona está firme a vos. Bueno, Santiago, el amor no ofrece garantía. Se ama directamente. Sin control, sin celos, porque demasiados celos hace que la persona se aleje, no que esté con vos. Y después tenés vos el sentimiento de pérdida, el miedo a perder y la mochila que cargas. Esa mochila que cargas la vas a tener que aprender a alargar. ¿Te acordás que te dije que te lo iba a decir? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, hay que dejar de tener miedo a la pérdida, porque la pérdida... ¿Alguna vez leíste El Principito? Sí. Bueno, El Principito se creía que la rosa era única, pero resulta que la rosa no es única. No. Porque si yo a esa rosa, que sí soy responsable desde que la saco del jardín, la puedo cuidar. Pero, si la vuelvo a poner en el jardín y me doy vuelta, y vuelvo a mirar el jardín, no sé cuál era. Claro. Porque está dentro de toda. ¿Qué significa amar? Porque muchas veces entre las personas dicen, te amo, te amo. Sí. Pero en realidad están queriendo, no amando. Porque amar es estar hasta sin esa persona y desearle la felicidad. Amar nos amó Jesucristo y nos amó lo bueno y lo malo que tenemos. Y nos dio la posibilidad de que hagamos milagros mejores que los que hizo Él. El primer vidente fue Jesucristo. De ahí empezaron a surgir los videntes. ¿Sí? Entonces, si tenemos todos esa capacidad de vivenciar el futuro a través del pasado, viviendo el presente. Porque no hay que preocuparse por el mañana, sino por lo que estoy haciendo hoy. Hoy labro mi destino. Hoy vivo. Entonces, vamos a tomar el mensajito que tenés vos ahí del año 1994, ¿sí? Bueno, en el año 1994 la persona lo que más le cuesta son los cambios. Cambiar. Le cuesta. Y cuando la persona tiene miedo a cambiar, pierde. Porque se deja atrapar por todas las cosas que no le sirven. Porque no le sirve tener ese temor. Al contrario, avanzar hacia lo nuevo. Porque lo nuevo muchas veces es mejor que lo pasado. Nada más que tenemos que aprender a observarlo. Y despegó en el año 2017. Por lo tanto, que anote ese año y en el 2026 va a tener el próximo aprendizaje. Que desde ahora lo empiece a proyectar. Vos, por ejemplo, con él, sé que él era España. Si tuvieran que despegar en el 2026 en España, es porque no están haciendo nada. Empiezan desde ahora. Sí, sí. Ya está el proyecto. Bueno. A movilizarse por el proyecto. Y a no asustarse de que no llegue rápido. Porque cuando ustedes más se asustan, más se retrasa el proyecto. Sí, es verdad. Porque ustedes, es como que si se desalientan, están haciendo un paso para adelante y cinco para atrás. Que al señor Carlos Sarracini, que está con nosotros. Actor. Actor, conductor, cantante. Lo que le sucede es eso. El desaliento. Porque no desarrolló la paciencia. No tiene paciencia, Carlito. ¿Te parece que no tiene paciencia? No sos de Pisis, ¿no? No, es de Leo. Yo soy de Pisis. Pero Pisis le encanta el misterio. Pisis tiene el cuerpo dentro del agua y la cabeza mirando el universo. Y él es de Cáncer. 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 Lo dice con una de esas son. Cáncer. Es muy familiero, Cáncer. Lo que pasa es que, ah, vos me preguntaste cómo querés saber, por ejemplo, si una persona está con vos, el canceriano es peleador con la persona que quiere. Siempre la está peleando. Siempre busca algo para que salte. Bueno, pero... El día que lo deje de hacer es ese día que ya te está avisando que se puede llegar a marchar. Ah, yo no tengo problema. Yo lo que soy de Pisis, lo que tengo de Pisis es que cuando veo que se termina, dejo yo directamente. Sí, porque a vos te cuesta tomar una decisión y estás navegando dentro de tu propio universo mental y navegar, navegar... Yo soy muy... No vuelvo más cada persona. Soy... Ah, no, igual que yo. Es cuando corto con alguien, se terminó. Por más que me... Ya no quiero ser más nada. Así soy, no sé por qué. No, no. Y frente a una pelea muy grande, yo tampoco sirvo para quedarme con la persona. Hago un pasito al costado y sigo avanzando. ¿Sabés dónde me lo voy a encontrar? Sí. Cuando yo me transforme y él se transforme, ¿viste? Y estamos allá en la luz, ahí me lo voy a volver a encontrar. O antes, si él madura. Yo nunca los signos de cáncer, siempre les escapé. Nunca me gustó los signos de cáncer a mí. Y nunca pensé que iba a estar con cancerianos. Ya que he rechazado oportunidades, de las cuales no quería estar. Y no sé cómo caí. Bueno, ¿cómo era el número de Silvana? 1963, ¿no? ¿Sí? Vamos a decirle a Silvana 1963. Silvana, vos tenés, digamos que sobre vos pende el hecho de la transformación. Del ave fénix. Siempre comparo a transformarse como el ave fénix. Pues yo también soy el ave fénix. Nos va a pasar de todo en la vida, Silvana. De todo. Vamos a clavar las rodillas, pero tenemos la capacidad de levantarnos y seguir adelante. Y digamos que despegaste en el año 1982. Mirá. Con la guerra de las Malvinas. Fíjate vos que te sucedió en el 82, porque en el 91 también tenés otro despegue. En el 2000, en el 2009, 2018. Y el próximo va a ser en el 2027. Después, vístetelo de última, si no los pudiste anotar, por un mensajito te los anoto. Y como sos del signo de Acuario, bueno, a Acuario no le gusta que le mientan. Lamento decirte que todos los seres humanos son mentirosos. El que lo niega y el que lo afirma. Porque el ser humano se maneja por los extremos y según la sabiduría antigua, los extremos son iguales. Y sí. Porque uno sale del no y va a pasar por el sí y no se va a dar cuenta. Entonces, lo que tiene que aprender para que no sea mentira, que sea la verdad absoluta, es a ir por el medio. Tenemos que hacer una pausa. Dejamos descansar y ahora que vamos a hacer muchas más preguntas. ¿Hacemos una pausita? Dejamos descansar y ahora que vamos a hacer muchas preguntas. Dejamos descansar. Dejamos descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el aire con Graciela. Graciela, te quiero hacer una pregunta. Vos leés las manos. Interpreto las líneas de las manos. Al volverme muy sensible, es como que me escapo muchas veces de los canones y las técnicas. Y yo, por ejemplo, una persona mueve la mano así, se la veo y le puedo ver o la parte medicinal o la parte predictiva o lo que le ha sucedido en la vida. Como para poder guiarla y decirle, mira, estás sufriendo de tal cosa, ¿por qué no te vas al médico? Y las personas dicen que es videncia. Yo no quiero ser soberbio y decir soy vidente. Digamos que las cosas que maneja Dios, Él me las da. Y de ahí se pueden sacar mucho, porque es un abecedario que tenemos que impre... Es un idioma desconocido para nosotros. Sí, claro. Y vamos a decir, hay una parte también donde vos transmitís... ¿Cómo te puedes curar a la persona? Sí, sí, sí. Yo hago prenoterapia. ¿Cómo es Reiki, no? Algo así. No, no es Reiki. El Reiki es, digamos que, enviar energía a la persona. Yo directamente le tomo la mano a la persona y la limpio por dentro de todo lo que la pueda estar afectando. Entonces, esa persona. Bueno, suponete que viene una persona que no duerme. Después de recibir esa energía, la persona duerme como un bebé. O le duele el hígado. Vos sabés que existe lo que uno dice, anda que te cure el hígado, que te cure el empacho, el falso crula, el herpe. Bueno, entonces, tengo la posibilidad de curar todas esas cosas. También, el dolor de muela te lo curo hasta que vayas al dentista. Sí. Porque tenés que ir al dentista. Ay, sí. Yo te curo para que no te duela. Y a partir de ahí, espera el turno y anda al dentista. Sí, te invito, te invito, te invito a comer a casa, pero van a tener que tener como mínimo para ustedes una hora. ¿Sí? Porque el proceso de curación no se puede hacer rápido. Así que, este, hay que hacerlo lento, tranquilo. ¿Y tarot también tirás? Sí, también. Digamos que no solamente el tarot. Sí. Sin darme cuenta, me transformé en cartomante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cartomante que maneja cualquier carta. Qué bueno. No solamente el tarot. Pero, si vos me decís, ¿qué es lo que te gusta más hacer con las cartas y jugarme un trucazo? Me encanta jugar al truco. Manejo las italianas, las alemanas, las francesas, las inglesas, las egipcias. Uy, si hay cartas para interpretar que no te cuento. Y dentro de lo que también manejo es el oráculo de los ángeles. Que es brindarle a la persona tres, y a veces hasta cuatro ángeles, que lo acompañen. Y pedirle que al séptimo día de que baja el ángel, lo liberen. Después yo le digo cómo se libera el ángel. E invitar a todas las personas que se quieran curar a ir a un lugar muy especial. Que, digamos que ahí, todo lo que le sucede, le es sacado de él. Previo a una ceremonia, donde hay que bañarse en un río. Después, a las doce de la noche, en el cambio de día, es cuando tienen que subir a un monumento. Y ahí hablar en voz alta, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Hablan en voz alta, solicitan lo que necesitan, y agradecen. Y he tenido la gran oportunidad de ver en vivo y en directo lo que las personas piensan que existen, y a veces dudan porque no los ven. A mí se me presentó Jesús en ese lugar. Y que es lo que yo le invocaba en ese momento a él, era el amor. Yo quería el amor, que desde el principio de los tiempos lo estaba buscando. Eso me salió pero de adentro, yo no sé a veces ni de dónde me salen las palabras. Sí, sí, sí. A partir de ahí, a mí me es entregado el amor. Pero la intención mía fue el amor por un hombre. Pero me dio la mora del mundo. Y después agarrate, Catalina, que Graciela te manejo así, 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 porque vos vas a hacer esto, esto y esto. Él quiere manejar, digamos, la pieza de ese rompecabezas llamado Planeta Tierra de una determinada manera. Entonces, te brinda cosas, él también, dones, como vendría a decir la gente, para que vos lo utilices de acuerdo a la persona. Yo a la persona puedo llegar al corazón a través de una carta, a través de un cristal, a través de las líneas de la mano, a través de la numerología, o a través de mirarla a los ojos sin que la persona se dé cuenta que yo la estoy observando, y mantener una comunicación alma con alma, mientras manejo, no sé, ponele una carta. Exacto, sí, 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 sí. Pero qué lindo, ¿no? Desde chiquitita ya tenías ese don. Y digamos que desde chiquita los vecinos creían que yo estaba medio tocando un vals. Porque yo siempre fui miedosa, porque tengo dos hermanas, bueno, una ya partió al cielo, la mayor que partió al cielo, le encantaba asustarme. Sí, sí. Y yo era muy, pero muy miedosa. Al ser tan miedosa, ella me asustaba con Drácula. Y cuando me dormía me dibujaba dos puntitos rojos acá, viste, y después me decía que me había mordido Drácula, que me iba a transformar en Drácula. He llegado a dormir con la luz prendida, con crucifijos arriba de la cama y llena de asco alrededor. Y desde ese momento es como que yo me iba a la iglesia, que ahí estaba tranquila. Mira, hoy en día sé que para la iglesia, para Drácula, no. Sí, 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 sí. Pero cuando salía, por ejemplo, y me sentaba sola en la plaza, siempre estaban personas que eran como seres angelicales en realidad. Yo los veía, pero las otras personas no. Pero para mí eran reales. Y como que me acompañaban, hablaban conmigo, jugaban conmigo. Y de esa manera es como que yo me fui criando. Y aparte del miedo a Drácula, le tengo miedo a las inyecciones. Entonces, ¿qué pasa? En mi casa, como yo era tremenda, era treparme a los árboles, a los muros, o hacer todo lo que puede llegar a ser una persona que la pueden llegar a considerar mar y macho. Pero yo nunca perdí la femenidad. Claro. Bueno, me amenazaban con que me iban a poner vacunas, que me iban a poner inyecciones o que me iban a llevar al manicomio. Hoy en día yo encuentro una madre que amenaza al hijo y me voy con todo. Porque han pasado cosas bastante bravas, ¿eh? Como el hecho de decir, te voy a cortar la mano si haces eso, te voy a cortar la mano si haces aquello. El nene vino, se cortó la mano porque había hecho lío. Claro. Y es que le decís al papá ahora, si el papá no tiene la habilidad de sostener, de conducir sin amenazas, es porque realmente tuvo que pensar 30 veces antes de ser padre. ¿Y qué nos podés decir un poco de nuestro país? ¿Mejorará? ¿Estaremos mejor? ¿Tendremos un año, el año que viene? ¿O no sé? No sé, hay que terminar bien. ¿Ves algo de algo bueno que pueda pasar? Bueno, mira, acá con respecto a la parte política te voy a decir que como todos seres humanos estamos en ambos extremos. O estamos en la derecha ultraderecha, o estamos en la parte justicialista y socialista. Claro. ¿Y en el medio qué hay? ¿Hay algún líder del medio? No sé, ya no sé si hay. ¿Por qué es un líder? Yo no creo. Yo no veo más ningún líder. Yo ya no creo. Es que realmente, política es todo, porque política nace de polis, y polis es pueblo en griego. Sí. Todos tenemos que ser políticos, pero estamos demasiado divididos por la parte material. Claro, y la inflación, y todo esto. Y la economía, que... Entonces, ¿qué pasa? Lleva a las personas a ser como robot caminando. Claro. Comiencen a observar, a ver si hay una persona que sonríe mientras va caminando. Esa persona está bien. Después, nos podemos equivocar al votar o no. Lo único que yo recomiendo, no voten con odio. Claro. Porque a la persona que se le tiene miedo, el opositor enseña a odiarla. Porque a ese opositor le tiene miedo, porque a esa persona le gana. Claro. Y después, en la Argentina había que reconstruir no solamente el sistema judicial, sino también el sistema del Congreso. Claro. Si a mí me permitieran ser presidente, lo primero que hago, congresista. Te guardo tu trabajo, vení, trabajad a tonore. Es imposible eso. Y entonces no quiere ayudar al país. Quiere ayudar al bolsillo. Al bolsillo propio. Lamentablemente no tendría que cobrar esos semejantes sueldos que cobran todos. Y además, por ejemplo, hay otra cosa. Muchos piensan que la grieta es la gente rica y la gente pobre. No. La grieta es clase alta y clase media. Entonces es como que medio va a ser un poco medio el final de... Mirá, si yo recuerdo en la forma histórica, vamos a tomar 1880. Estaba a la derecha. Sí. Con roca. Ahora, el positivismo progresa ediliciamente el país. Pero a partir de ahí, hasta llegar al gobierno de Perón, que industrializó la Argentina, fue toda clase alta el gobierno. Porque la Argentina fue que el hipódromo de Palermo, que los hospitales, que los edificios del Congreso, que tiraron la recoba, que todo ediliciamente y socialmente la clase que llamaban la Belle Époque. Claro. En donde las damas eran las de los apellidos de mucha alcurnia. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay un CEO que gana bien y pertenece a la clase media, no clase media alta, es clase media, es una sola, y pretende llegar a la clase alta. La clase alta no lo va a dejar. No. Porque a nivel histórico, desde que el mundo es mundo, se conoce que un cortesano, si no es aceptado por un rey, no entra a la corte. Obvio. Exactamente. Y esa es la eterna lucha que tiene el argentino, cuando piensa solamente en él y no en el de al lado, en el del frente o en el que viene atrás. La única solución es que aprendan a estar unidos. Sí, eso sí. Y no van a necesitar que nadie los gobierne. Ojalá que cambie un poco todo. Ojalá. Pablito, ¿querés preguntar algo? A ver, la fecha de nacimiento tuya. Ay, pisiano. Ah, vamos a ver. Dios mío, ¿cómo te gusta a vos leer sobre la sabiduría? ¿Qué me dijo? 90, ¿no? 1990, 14 años. Ay, qué jovencito. Ojalá te hubiera... Bueno, veamos, Pablito, que vos lo que tenés asignado como Damocles, esa espadita que hay que explicar hace un ratito, son los problemas. Pero, ¿por qué? Porque los querés resolver a todos de golpe. Si querés, lo vuelvo a repetir. Los problemas los querés resolver a todos de golpe. Y no. Los problemas se resuelven de a uno por vez. Y tenés que tener de adentro tuyo, sacar esa fuerza de meter las manos en la boca del león, como se dice. Es decir, resuelvo este conflicto porque tiene solución. Hay cinco cosas que no tienen solución y los problemas sí tienen solución. Te cuesta mucho llegar a la noche porque te sentís solo, Pablo. Te sentís muy solo. Querés más tiempo para disfrutar. Si bien te gusta este trabajo, hay otras cosas que te apasionan. Bueno, ya me conecté. Por eso vamos a ver que despegaste en el 2009. ¿Qué te sucedió en el 2009, Pablo? ¿Cómo cuesta pensar, no? ¿Qué nos sucede en los años? ¿Cambio de carrera? Ah, puede ser. Puede ser cambio de carrera. Bien, 2009. ¿Y en el 2018? Otro cambio de carrera. Veamos que ya tenés dos. Que el 2027, que te encuentres estudiando, pero no por cambio de carrera, sino por eso que te apasiona. Te apasiona demasiado la música. Y bueno, si te apasiona demasiado la música, mira que en estos momentos la Sinfónica Nacional está llamando a todos los jóvenes para que empiecen a pertenecer a su plantel. Bueno, cualquier cosa, Pablito, ya sabés cómo conectarme. Chicos, decínoslo tus redes. ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, hay dos lugares en los que me pueden ubicar. Si es Instagram, a través de Carlos Alberto Zarracini. Porque él es el que me maneja las redes sociales y me dice, mira, te llamo tal, lo siguen a él y después él me lo dice y yo me conecto con la persona. También me pueden... Facebook. Facebook. Mi nombre es Graciela y mi apellido es Anfosi. A-N-F-O-S-S-I. Pero en el Facebook estoy con una sola S. Graciela Anfosi. Ahí también van a poder encontrar videos de muchos temas. Me piden... Aunque yo no soy de entrar mucho, la computadora me dice que tengo mensajes. Entonces ahí entro al Face y si la persona se quiere conectar conmigo, que lo haga por mensajito aparte. Ok. Otra cosa, yo doy cursos. Ah, das cursos. Sí, señor. Yo doy cursos, carreras, puedo dar certificados. Sí. La numerología es muy... Tiene muchas aplicaciones. Es muy específica, claro. Sí, sí, sí. Tiene muchas aplicaciones. Desde lo que están estudiando de psicología, lo que están aplicando a las relaciones humanas en los trabajos, ya están haciendo numerología. Yo lo hice durante mucho tiempo eso. Sí. Pero después también el análisis de firmas se pueden llegar a practicar, porque también analizo la firma de las personas. Y, bueno, se conectan. Conmigo hacemos un... No, vía Skype no, sino ese que tiene los Gmail. Ah, sería... Sí, como un streaming. Por Meet. Ah, Meet. Sí, además no hay tantos que... Sí. Por Meet, porque no tiene duración como la otra plataforma. Y de ahí yo doy los cursos. Bueno, entonces, ¿y cómo te encuentran? A través de las redes, ahí, para poder hacer los cursos. Claro. Se comunican conmigo. Digo, quiero estudiar tal cosa. Ok. O quiero tener una atención personal con usted. Ay, ¿cómo pasó la hora? Disculpe. Chau, chau. Ya, ya pasó. Ya estamos. Nos estamos despidiendo. Graciela, gracias por estar. Sí. Todo lo mejor para vos. Es que es un campo muy amplio. Fue muy bendecido. Muy bendecido. Este programa me encantó. Bolón. Y ya vamos a venir que un día me gustaría que te hagas las cartas de tarot. Ah, para tirarlas. Ah, bueno. Bueno, ¿no? Sí, estaría buena. Bueno. Gracias por estar. Un buen. Pero primero los espero a ustedes a... Sí, como no. Gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, la próxima semana vamos a estar con una estrella que es Daniela, la cantante, la semana que viene, que pasaste publicidad, creo. Así que la semana que viene, no te pierdas a Daniela, porque viene con todo, Daniela Raza. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos. Hasta la próxima semana en el Camino de Santiago. Buena semana. Buena semana. Chau. Chau. Los quiero. Chau, chau a todos. Mi pan de cada día, la niebla en el corazón, la dulce desilusión.